Días atrás se conoció la intención del gobierno de Macri de modificar o crear una nueva ley de glaciares. Y para hablar de este tema estamos con Marta Maffey, que además de haber sido secretaria general de CETERA, fue la autora de la primera ley de glaciares sancionada en 2008, que si bien fue anulada por decreto de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, fue la base de la ley que sí fue sancionada después en 2010 y que es la que está en vigencia ahora. Así que muchas gracias Marta por estar con nosotros en Canal Abierto. Antes que nada, para quienes capaz que no lo tenemos tan claro, nos gustaría saber qué es lo que indica la ley de glaciares. La ley de glaciares, que se sancionó por unanimidad en su momento, establece la protección del glaciar como fuente de agua. Del total de agua dulce del planeta, que es poca, no llega al 3% de todo el agua, el 70% de esa agua está en los glaciares. El resto están las nubes, los acuíferos, los ríos, las napas, etcétera, los lagos, lagunas, pero es una cantidad exigua. La gran cantidad de agua en excelentes condiciones está en los glaciares. Y los glaciares están derritiendo, digamos, producto del cambio climático, pero además producto de las actividades de los seres humanos sobre los glaciares. Roturas, voladuras, utilización, derretimiento intencional, utilización del agua para emprendimientos industriales, particularmente la minería y la explotación de hidrocarburos, que utilizan una cantidad extraordinaria de agua, y la dejan después en estado absoluto de contaminación, están destruyendo las fuentes de agua para todos, porque de esa agua están las acequias en Mendoza o en San Juan, de ahí son los viñedos, de ahí es el cultivo de papas en todo el noroeste, de ahí es la provisión de las economías regionales en general. O sea, están entorpeciendo en esta extracción y en esta utilización del agua, que después queda muy contaminada con sustancias químicas, están entorpeciendo el desarrollo regional y el uso de agua para otros fines, que es el uso del agua para la agricultura y la ganadería y para la vida de todos los pueblos. Por tanto, se decidió realizar una ley que protegiera el glaciar y la zona periglacial. Por eso, porque preservan el agua en las mejores condiciones, porque son la fuente de agua, porque nutren, según las épocas y las lluvias, entre el 15% y el 85% del caudal de los ríos proviene del derretimiento de las zonas glaciares. Por tanto, nosotros lo que decidimos fue proteger esa agua y decir, bueno, está ahí, usémosla, es para beneficio de todos, pero no podemos permitir que esa agua se contamine, que esa agua se dilapide, que esa agua se utilice, porque además el agua es un bien público, no es un bien susceptible de apropiación privada. Por tanto, la ley de glaciares protege el glaciar y dice, sobre los glaciares o las zonas periglaciares que derivan agua para los ríos, no se pueden volcar sustancias tóxicas ni contaminantes, como no se puede hacer sobre los ríos, tampoco se puede hacer sobre los glaciares, no puede haber emprendimientos industriales contaminantes en esos lugares. En otro lugar se discutirá, se tomarán los recaudos, pero en esos lugares no se pueden realizar actividades que está científicamente demostrado que no se pueden hacer sin contaminar. Entonces, si es una actividad contaminante y la contaminación no se puede evitar, ahí no se puede hacer. Esto es lo que dice la ley. Y después se establece la necesidad imperiosa de saber un poco más dónde están esos glaciares y qué características tienen, porque nosotros podemos hacer un relevamiento satelital, hoy tenemos esa ventaja, pero el relevamiento satelital no nos dice el espesor del glaciar, ni la calidad del hielo, ni cuánto detrito tiene adentro, si está recorrido por ríos internos, cómo está compactada la nieve, qué probabilidades tiene de derretir en los próximos seis años o diez, si la nieve está floja o está bien compactada y en consecuencia el derretimiento va a ser más lento. Para eso necesitamos estudios científicos. Por eso la ley le encarga a Lianigla, que es el Instituto Nacional de Nibología y Glaciación, es un ente que depende del CONICET, una entidad científica, que realice un inventario de los glaciares y de las zonas periglaciares, que nos diga dónde están, cómo están y que además cada cinco años se vaya renovando para que podamos ver el retroceso. Acá hubo un estudio internacional sobre 63 glaciares ubicados en el territorio argentino, de los cuales 59 están en retroceso. Año a año, y están las fotos año tras año, cómo se va achicando, cómo adelgazan y cómo retroceden, cómo se encogen, cómo se achican. ¿Y dónde va a parar esa agua? Porque esa agua termina en el mar. Modifica la salinidad del mar, genera trastornos en la vida acuática, pero además eleva el nivel de las aguas del mar, por tanto hay islas que están en riesgo de desaparición. O sea, bueno, las cuestiones que tienen que ver con el clima y con los desaguisados que el ser humano realiza para que el clima empeore, tienen consecuencias muy largas. Es decir, usted genera un derretimiento en la Antártida, pero se quedan sin agua en Sudáfrica, digamos. Es una cuestión muy compleja. Ahora bien, ¿cuál sería la modificación que intentaría realizar el gobierno a instancias de las mineras? Porque lo que trascendió en realidad es que es un pedido de las empresas mineras esta de modificar y de crear una nueva ley de glaciares. Sí, en realidad primero intentaron un decreto reglamentario de la ley que modificaba algunas características importantes. Y lo primero que llamaba la atención en ese decreto era el planteo de que, bueno, no sabemos si todos los glaciares son hidrológicamente importantes. Por tanto, cada emprendimiento tendría que demostrar que ese glaciar no se puede tocar porque tiene importancia hidrológica. Es el absurdo total porque todos los glaciares, grandes, chicos, medianos, estén ubicados donde estén ubicados, tienen importancia hidrológica. Así sea solo para conservar el agua en un excelente estado. Pero son además los que enfrían el planeta, los únicos que enfrían frente a este calentamiento. Y aparte, ¿quién tendría que realizar esa tarea? Bueno, sí, no sé, glaciar. Tal vez tendría que presentar un recurso para que no lo modifiquen, no lo alteren, eso es un absurdo. Pero además, bueno, no inventariar los glaciares menores de una hectárea. O sea, yo quisiera que el presidente me explicara por qué tres glaciares de media hectárea son menos importantes que un glaciar de una hectárea. ¿Cuál es la razón de esa? Que el tamaño indica si eso no es importante. Tiene que ver dónde está ubicado, el espesor que tiene, las características. Pero bueno, hay una decisión política tomada de favorecer el modo de crecimiento que ha adoptado la República Argentina. La República Argentina ha decidido que no es un país industrial, que le va a comprar la billutería china, o que va a liberar el mercado, o que va a permitir, digamos, va a facilitar el ingreso de las mercancías producidas fuera del territorio nacional, y que lo que la Argentina puede proveer es materia prima, digamos, es la vuelta, el retroceso, digamos, que ya el modelo de Cristina Kirchner también lo tenía. Es decir, la idea es un extractivismo extremo, un saqueo de los bienes naturales no renovables, porque en este caso el de la minería, el petróleo, no es que después se va a volver a producir, eso se termina y se termina. Y lo peor es la razón, ¿no? Porque uno ve, por ejemplo, la minería del oro, ¿no? Destrozan la cordillera, contaminan el agua, nos llenan de veneno, para sacar un mineral que en realidad tiene muy poca aprovechamiento tecnológico. Es más bien para la joyería, es más bien para el lucimiento personal, pero además, la verdad es que el oro es el respaldo de la moneda, así que lo sacan, lo desentierran de la cordillera para enterrarlo en la bóveda de los bancos. Para eso nos destruyen absolutamente toda la naturaleza. Son emprendimientos muy nocivos, pero el gobierno está decidido a favorecerlo. Ahí sobrevuela la idea de una inversión significativa, por ejemplo, estos 70 emprendimientos que están ahora más próximos, digamos, a cristalizar, totalizarían unos 16.000 millones de dólares de inversión. Yo digo porque uno mira la cifra y dice, no, es una invasión enorme, ¿no? Veladero, que es una mina argentina en explotación, va a sacar 30 millones de onzas de oro, perdón, 15 millones de onzas de oro. Esos son 30.000 millones de dólares. Una sola empresa va a sacar de nuestra tierra el doble de lo que la 77 dice que van a invertir. O sea, es una ecuación insostenible a los efectos de pensar que esto es realmente una inversión. Entonces, pero bueno, parece que no hay iniciativa, no hay creatividad, no hay entendimiento de las autoridades ni provinciales ni nacionales de que la República Argentina sí está en condiciones de producir de otra manera, de integrarse al mundo de otro modo, que estos consumos no son la única forma de sobrevivencia. Pero bueno, para eso tenemos que discutir, digamos, el paradigma civilizatorio, ¿no? El crecimiento a ultranza, la destrucción de la naturaleza. O sea, nuestro modelo de desarrollo no explotó solamente trabajo, explotó trabajo, explotó naturaleza, explotó mujeres, digamos, ¿no? Es un modo de producción y de crecimiento que se sostiene, que todavía se mantiene y que lo mantienen los países capitalistas y los países no capitalistas, ¿no? Es una cuestión exclusiva de nuestros países, pero con una situación más degradada para los países del tercer mundo, ¿no? Desde hace ya más de 20 años, en el 91, la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos propuso al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional el traslado de las industrias sucias a los países subdesarrollados. No es que acá no tiene que haber industria. Las industrias limpias, las industrias que dan trabajo, las industrias manufactureras con especialidad, esas industrias son para los países desarrollados. Para los países subdesarrollados son las industrias sucias. Esto es lo que acá se permite instalar. Es una forma, como decía Larry Summers, que era el secretario del Tesoro, de democratizar la contaminación. Él decía que los países desarrollados, para producir bienes que al final consume todo el mundo, terminan muy contaminados. En consecuencia, esta contaminación hay que democratizarla. ¿Por qué el Distrito Federal mexicano o Los Ángeles tenían que tener semejante contaminación? Y Sudáfrica o Argentina no la tenían. Esto era insostenible y, por tanto, había que democratizar la contaminación. ¿Vos cómo analizás hoy el grado de resistencia que puede llegar a haber desde la población que está viviendo más próxima? La resistencia va a ser significativa. Ya fue significativa al decreto, porque Macri intentó cambiar la ley por un decreto y ya hubo resistencia. El decreto no prosperó, ¿no? No prosperó porque era tan absurdo que hubo hasta desinteligencias en los propios ministerios. Hubo desde, aunque no se sabe tanto para afuera, una Secretaría de Recursos Hídricos que pertenece al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, hizo un estudio y dijo, bueno, acá en la República Argentina hay 322 propuestas de desarrollo minero. De esas, 77 están en marcha, con algún grado de avance, o están en exploración o en explotación, pero están en marcha. Bueno, de esos 77, 44 están apoyados sobre las cuencas hídricas que ha inventariado Elia Nigra. Están sobre glaciares o están muy próximos a los glaciares. Esto hay que revisarlo, a no ser que esto se mantenga en secreto porque va a haber una inversión de 16 mil millones de dólares. Por suerte, tuvimos información, hay compañeros en todas partes, el juez Casanelo se enteró que el estudio existía, él tenía denuncias sobre veladero y sobre la contaminación de veladero en investigación y, por tanto, intervino la Secretaría y secuestró el informe. Hoy lo tenemos en un expediente judicial. O sea, hay información y hay, en apariencia y por suerte, sectores de la sociedad que están vinculados con la justicia. La Corte Suprema ha decidido que la ley de glaciares era constitucional en contra del planteo de los gobernadores de algunas provincias. O sea, estamos trabajando con las organizaciones sociales, con las organizaciones docentes, porque este es un tema que también tiene que ver con el proceso de enseñanza, que se informa en las escuelas. Estamos trabajando con los centros de estudiantes. En las universidades también se produce un conocimiento que nos tiene que permitir liberarnos de esta enorme dependencia y desconocimiento. Porque esto está fundado sobre todo en que la sociedad no sepa. No sepa cuál es en realidad el daño, no sepa, por ejemplo, que las formas de minería a cielo abierto contaminan el agua aproximadamente por 3.000 años, no es como el riachuelo que usted deja de contaminar y en 10 años lo limpia, ¿no? Acá es una contaminación que se llama drenaje ácido de mina, que contamina no solamente con los venenos que le agregan al agua para separar el oro, como es el caso del cianuro, ¿no? Sino también el azufre, el sesio, el radón, el estroncio, materiales radiactivos, entran en disolución en el agua al moler la roca y producen esto que es el ácido sulfúrico dentro de la minería y esa sí es una contaminación que usted en 3.000 años no la puede sacar. Entonces digo, me parece que la población tiene que saber que no solamente esa agua se queda ya en las piletas de lixiviación, esa agua va a los ríos, se vuelca, se volcó tres veces en veladero, se volcó antes en Andalgalá, se volcó antes en el mineraloducto que iba a Tucumán y todas las veces que se volcó contaminó enormemente el suelo, el subsuelo. Ha pasado como con Fukushima, ¿no? Con la energía atómica que produce después una contaminación que por milenios no se puede sacar. Y esto es una decisión que los argentinos tenemos que tomar. Yo no estoy planteando país improductivo, intacto, inmaculado, que no se toca, ¿no? Versus Videra. Estoy planteando un país que es el de todos nosotros, en el que queremos seguir viviendo, que queremos vivir bien, un país que es bendecido porque tiene una riqueza geográfica, hidrológica, geológica muy significativa, con muy pocas contras. Y digo, nosotros queremos mantener un país, como dice la Constitución, posible y vivible para generaciones futuras, y queremos vivir bien en la República Argentina hoy. Bueno, si querés, lo tenemos que cuidar. Y no es tan difícil cuidar. Las mujeres sabemos bastante del cuidado. Marta, te agradecemos muchísimo tu presencia. Tienes ganas abiertas. Tienes ganas abiertas. Tienes ganas abiertas.